Chicos, para juegos y tarjetas por pago vayan a Eneba.com Link que se voy a dejar en la descripción para que puedan acceder a las increíbles ofertas De esta grandiosa, grandiosa tienda ¡Hola chicos! Mi nombre es Keng, sean bienvenidos a un nuevísimo Keng News, segmento del canal donde repasamos noticias del mundo del gaming De los últimos días ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Pues vamos a hablar de algunos noticiones Agárrense, vamos a hablar de GTA Silent Hill, hay un pequeño teaser guiño que dejó caer uno de los compositores de la saga Vamos a hablar del feudo del creador de Terraria con Stadia Vamos a hablar de Halo Llegando a la colección del Master Chief Llegando a una nueva plataforma Switch, Playstation ¿Qué puede ser? Vamos a hablar de todo esto y muchísimo más En el Reino Unido van a banear Van a hacer ilegal Revender Especular Con consolas de videojuegos Sin más preámbulo, ¡empecemos! Entonces bueno, la primera noticia del día de hoy tiene que ver con los amigos de Rockstar Porque han reportado las ventas de GTA V y son una completa locura 140 millones de copias vendidas es lo que reporta Take Tube Y no solo ellos sino que tenemos también las ventas de Red Dead Redemption 2 36 millones, nada mal NBA 2K21, ¡8 millones! Y se ha dicho que Mafia, la edición definitiva y la trilogía de Mafia excedieron expectativas Por otro lado hablemos de la película de Borderlands Porque la película de Borderlands ha añadido a su elenco a Jamie Lee Curtis Que le conocerán de las películas de Halloween Destruction All Stars es uno de estos juegos que llegó en exclusiva para Playstation 5 Este juego se dio gratis con el Playstation Plus Y ya están las reseñas adentro 64 sobre 100 Los usuarios le han dado un 5,4 Ok, la verdad es que no se esperaba gran cosa de este juego Y al menos no esperaba nada Cero En fin, nada nuevo bajo el sol Sin embargo, hablemos de Silent Hill Porque es aquí donde se viene lo bueno Entonces, hace un par de días En una entrevista a Akira Yamaoka Dejó caer como que un adelanto Como que él estaba dando a entender que un nuevo Silent Hill iba a ser anunciado Como que él estaba trabajando en un nuevo juego La entrevista inclusive estaba en Youtube y toda la cosa Sin embargo, Cap, que es el medio que entrevistó a Akira Yamaoka Por petición, no sabemos de quién Terminó removiendo la parte donde Akira Yamaoka Habla o da a entender que hay un nuevo Silent Hill en desarrollo Ok, entonces ellos lo comunicaron vía su Twitter Y GN contactó con Konami para decirles Ustedes le pidieron a este medio que remueva ese clip Konami dijo No, nosotros no les hemos preguntado que den de baja la entrevista Ni nada por el estilo Pero la cuestión es que sí lo dieron de baja Entonces, aquí está la gran pregunta ¿Quién le pidió? ¿Será que Sony? ¿Será que Sony realmente está trabajando en Japan Studio? Con Silent Hill Como se ha venido rumorando un buen tiempo Ojalá Veremos Sería algo increíble Sería algo muy, muy interesante Y pasemos a hablar un poco de Xbox Porque con respecto de La colección del Jefe Maestro Se ha dejado caer lo siguiente Y es que en una entrada del blog de 343 Industries Se dice que están preparando Están preparando una forma adicional En la cual la gente podrá jugar La colección del Jefe Maestro Entonces Estamos hablando de que la colección del Jefe Maestro Va a llegar a Switch PlayStation O quizás lo más obvio Va a llegar simplemente A la Epic Game Store No sabemos Pero esto va a estar muy, muy interesante Por otro lado Hablando de los sistemas Xbox Pues Series X y Series S Fueron los sistemas más vendidos del Reino Unido En el mes de Enero Y de acuerdo a los reportes de los medios Esto es algo muy interesante Porque En el mes de Noviembre El sistema más vendido en ese territorio fue Play 5 En Diciembre fue Switch Y ahora en Enero Series X y Series S Muy interesante Entonces Vemos que los sistemas De videojuegos de las tres grandes Lo están haciendo Mega bien En ese país Que es el más grande El territorio más grande de Europa En cuanto a consumo de gaming Entonces Muy interesante Y ahora Hay una segunda noticia de Halo Que quiero comentarles Porque esta es bien rara Entonces 343 Industries Hace hoy una llamada De empleos Dicen Estamos buscando un productor Porque estamos preparando Una nueva entrada En el universo Halo Entonces Halo Infinite Aún me ha salido Pero 343 Industries Aparentemente está ya Desarrollando Otro juego Halo No sabemos No sabemos Que podría ser Halo Wars 3 Podría ser Una aventura Completamente diferente De lo que anteriormente Se ha visto Con respecto del mundo Halo Eso si Acabe en primero Y bien acabado Halo Infinite Por otro lado Ninja Theory Compartió esta hermosa Captura De Sinoa Saga Hellblade 2 Hermosísimo Y Resident Evil 8 Hablemos de Resident Evil 8 Porque en una reciente entrevista A un empleado De Capcom Ha dicho que Village Resident Evil Village Será Mucho más grande Que Resident Evil 7 Y yo digo Wow Bueno Definitivamente Cuando juguemos Resident Evil 8 Algo va a ser Más grande Que cuando jugábamos Resident Evil 7 Pero Eso va a estar Epicardo La verdad es que Tengo unas ganas Enormes A Village Más allá de la estética Creo que el gameplay Se ve muy bien Y obviamente Las villanas Van a estar Deliciosas Pasemos a hablar De Terraria Terraria es este juego Como Minecraft En 2D Muy interesante Mega popular Estaba el juego Planeado Para llegar A Google Stadia Sin embargo Ocurrió algo Que es para Morirse de risa O tener iras Quien sabe La verdad es que Andrew Spinks Que es el creador De Terraria Dice que Google Le deshabilito Su cuenta Y que no tiene idea De por qué Que el no puede acceder A los juegos Y aplicaciones Que ha comprado En el Google Play Que no puede acceder A toda la información Que tiene En el Google Drive Que no puede acceder A su canal De YouTube Que no puede ver Sus emails En Gmail Literalmente Ha quedado Fuera totalmente De los servicios Google Y como Google No le ha resuelto El problema Y parece que No le va a resolver El problema El ha decidido Cancelar La llegada De Terraria A Stadia Y que asimismo Su compañía No va A dar soporte A ninguna De las plataformas Google En el futuro Madre De Dios Lo más Horripilante De toda esta información Es que En los comentarios En el hilo Que se creó ahí Las personas comentaban Oye A mi también Google De la nada Un día vino Y me bloqueó De todo Momento En el cual Te das cuenta Wow Somos muy dependientes De Google Especialmente Los youtubers Por YouTube Por el Google Por el Gmail El Drive Etcétera Google Play Si usas Android Todo el tiempo Entonces Google Nos tiene agarrados De las pelotas En cualquier momento Nos la puede jugar Bien sucia Entiendo Por qué Andrew Spinks Tendría Tomaría la decisión De cancelar El debut De Terraria En Stadia En otras noticias Se viene Se viene En algunos meses La edición Legendaria De Mass Effect Los tres juegos De Mass Effect Han sido Mejorados Para Playstation 4 Xbox One Podrán ser jugados En Series X Y Playstation 5 A través de la Retrocompatibilidad Estarán Con mejoras En esas plataformas Y miren Yo no soy alguien Que realmente compre Remasters Pero en este caso Creo que lo merita Porque lo que he visto Yo Las impresiones Que han hecho Múltiples medios Está Loquísimo Se dice Que el primer juego Ha sido Prácticamente Reimaginado En gameplay Para que esté Más a la par Del segundo Y el tercero El primer juego El primer Mass Effect Era bastante Rústico En comparación De los posteriores Es un juego Bastante difícil De iniciarlo Entonces Wow Viendo esto Digo yo Adelante lo quiero Pero en otras noticias Reino Unido Está planeando Banear Y hacer Y hacer Ilegal La reventa De consolas Especialmente Cuando personas Usen Bots Para comprar Y crear Es una escasez Artificial Lo cual me parece Maravilloso Entonces En el parlamento Británico Ya se han recogido 32 firmas Para llevar La moción A discusión Esto va a estar Muy interesante Espero que otros Países Se sumen A esta Iniciativa Ok Esto está Definitivamente Mal Esto obviamente Para Playstation 5 Xbox Series Beneficia a Absolutamente Todo el mundo Y esto es particularmente Buenas noticias Porque Reino Unido Al ser un mercado Importante Puede llegar A influenciar Otros mercados Con ello concluye El Kenk News Déjenme saber ustedes En los comentarios Que opinan De todo lo que hemos Hablado aquí Sea cual sea su opinión Espero verla Ahí abajo No se olviden De suscribir No se olviden De comentar Y nos vemos Conmigo En el siguiente No se olviden 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 No se olviden